Pero no, estoy súper cómoda, estoy súper contenta, el equipo es maravilloso y la verdad que me permite jugar y sí, me siento muy cómoda con el personaje. La actriz entró en cuenta regresiva para sumarse a la nueva temporada de El Fondo y Sitio. Creo que el lunes 9, algo así de... Oye, vuelve. No, yo sé que vuelven rápido, pero lo que no sé es que si Úrsula o La Mirada de Tiburón ha regresado como fantasma, como... O como nunca, nunca murió, nunca murió. Me muero, acá me están diciendo por interno que este lunes vuelven con todo. A ver si vuelven el 9, yo también he estado viendo. A ver, vamos a verlas. María Gracia Agamarra eligió pasar sus vacaciones en familia y rodeada de la naturaleza. ¿Qué estás acá? ¿Qué estás en mi cuarto? ¿Por qué me besaste? Yo no te he besado, tú me robó tres besuco, tres besuco me robó. ¿Por qué estás en mi cama? Esta no es tu cama, te recuerdo que ahora es mi cama, este es mi cuerpo. Pero no, estoy súper cómoda, estoy súper contenta, el equipo es maravilloso y la verdad que me permite jugar y sí, me siento muy cómoda con el personaje. La actriz entró en cuenta regresiva para sumarse a la nueva temporada de El Fondo y Sitio. Su personaje aún tiene mucho por mostrarle al público. Karime Escander disfruta de sus últimos días libres. La querida Alesia de El Fondo y Sitio dejó Miami para arribar a un nuevo destino. La actriz llegó a Panamá y no dejó de compartir con sus seguidores todos los entretelones de estos días de relajo. Publicó unos videos de su visita al canal de Panamá. Quedó maravillada con las playas y el buen clima. Muchos esperan saber qué pasará entre Alesia y Jimmy tras el comentado beso del final de temporada. Karime retomará en breve las grabaciones. Este lunes retorna al Fondo y Sitio. El retorno de Claudia a la popular mirada de tiburón sigue siendo lo más comentado del final de temporada de El Fondo y Sitio. Úrsula Bosa compartió con sus seguidores el detrás del cambio de look al que se sometió para volver a interpretar su icónico personaje. ¿Quieres ver un video de cómo fue mi cambio de look? De mi pelo largote a mi pelo corto y rojo. En la siguiente historia te voy a enseñar quién es el capazo que me hizo este cambio de look radical para la mirada de tiburón. Esto es solo el inicio de lo que veremos en la nueva temporada. Asegura que Claudia retornó para cobrar venganza. En paralelo la actriz ensaya arduamente para formar parte de la obra denominada Charada, donde compartirá roles con conocidos actores. ¿Eso es en inglés? ¡Pues eso! ¡Ay, ay, ay! Se viene lo bueno. Se viene con fuerza. Es que de verdad, ¿se acuerdas que acá era como un secreto que regresaba al Fondo y Sitio? No sabíamos que iba a venir. Y de la nada regresan todos los personajes principales. Bueno, algunos no pudieron volver, pero al menos algunos que estaban muy queridos en la serie, como en el caso de Ivonne Fresinette, Adolfo Chudiman. Y de verdad, era recordar toda esta serie que yo veía desde chiquita. Claro, yo también. Y después todos nos íbamos pendientes de qué habrá este final, ¿no? Entonces, estamos preguntándonos qué habrá, qué habrá. Y de la nada regresa la mirada de tiburón. No, pero son muy buenos los guionistas. Guillo, ¿no? De verdad que espectacular todo el trabajo que hace, porque no nos deja de sorprender. Y salen nuevas historias, por ejemplo, en el caso de los nuevos personajes, como en el caso de Marieta C. Agamarra. Y que han atrapado al público. Alexia también. Yo soy fan de Alexia. Alexia. Yo soy fan de Alexia realmente, porque me encanta esta historia con el nuevo Jainito que tenemos. Y que ya se dio el beso por fin. Así que todos atentos de este lunes, por favor. Ahí prendidos a la pantalla de América Televisión, porque al Fondo y Sitio regresa. Ahora vamos. Chau.